Es especial Y entonces Es una peli especial de navidad No No Si Si No Si No Que van a freír como no vengas Pues aparezco en el Tienes que ver a veces el minimapa que está aquí Y lo que aparezca Este soy yo o un compañero A ver chicos Hoy es especial Hoy especialmente es porque Se acaba el año Si Se acaba el año Estos son Los Uno Segundos muy especiales Que se les está acabando el año Y vendría de Spirals Hoy es Halloween No Halloween De navidad es Halloween Mira el rato Aquí te dejo esto Liam Si vienes te doy eso Pero por qué te has ido la porra Porque te lo tengo Vale Vale ves al punto No 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 vayas ahí que allí no estoy Que no voy a poder revivir Pues corre No No me quedo así Creo que han estupado todas Ha quedado todo muy roto Tengo un tío Mira chicos He puesto muchas mierdas Creo que lo tienes tú Sí Lo tienes ahí Corre que es un bot Puedes ir a por él Ves a por él Que te va a matar Sí Ves a matarlo Eso ya no es un bot Qué pasa No 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 Estás muy loco Bueno Bueno Al ver Los que estáis conectados En Fortnite Y veáis mi canal Os pediría una cosa Que a ciertas horas Empiezas a bailar Y por un lado sale una vengala Y sale 2020 Pero tranquilo Que si ha salido Y tú estás muerto Sale varias horas Pero hace unos 10 minutos Hemos hecho otra partida Hemos muerto Hace 10 minutos Ha salido Pero justamente Nos hemos muerto Estás viendo lo mismo que yo ¿No? Unas caras Unas caras Son regalos Hay un regalo oculto Chicos Podéis ir Es muy fácil Vais a la cabaña del cascanueces Detrás del 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 De ahí O sea Tú vas a la cabaña del cascanueces ¿No? Tocas al Al pájaro que hace el pío pío Entonces Cuando has tocado al pájaro este ¿Vale? Lo que hace ¿Vale? Es Que hay un regalo oculto O sea Tú tocas al pío pío Y sale Unas cosas Y te salen Y tú dirás A ver ¿Dónde tienes que tocar Para que salga esto? Pues aún no se has Aún no se ha sacado Pero Si te fijas bien Las cajas ¿Vale? Al lado del saxofón Entonces Si lo tocas Pues hace música ¿No? Claro Pero Pero al lado Si te fijas bien Donde hay cajas Hay un trineo Y allí Si tienes Fortnite Claro Hay un regalo oculto Y es muy divertido Porque dicen Hay muchas teorías Que están sacando De Me va Va a dar una skin Que si de esto Bueno Pues en el regalo grande Que era el final Que no te dejaba abrirlo Ya te deja abrirlo Y te da una skin De De la chica elefante O mamut O lo que sé Supongo que sea un mamut Pero pongamos Que es Que es Un mamut Pues en un Y si Si es una barreja De los dos Pues lo llamaremos Vale No No sé Bueno Será una barreja Será divertido Aún no sabemos Que sea el regalo Por ciertamente Aunque Aunque Veamos Perfectamente La imagen De Que es un regalo Pequeno Y todos Si tú estás Más Entonces Yo no te ayudo ¿Sabes por qué? Porque no me has ayudado Aunque no sabíais Este truco Lo que pasa Es que no más Sirve para ver Si disparas Disparas a la valla Así no te dispones A fuego En el Migo Mucho mejor Recaudar Mini Estudios Sí Han abierto El cofre Aquí Oculto Chicos Mi hermano Se está enfadando Elian Espérate Voy a por pelea De los Star Wars No 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 Mi hermano Se está enfadando De un vídeo Y eso no me gusta Abandona Oh Mi escudo Es por todas partes Abandona Voy a ganarla No Tienes Hacerlo No Voy a hacerlo Con Más Car Están Los Star Wars Oh Oh Caca Me pillo Guay Me pillo Sí 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 Mi hermano Mi hermano Me está dando Con un maldito cojín Muere Ah Esos son disparos Sí Bien Ahora voy a malhacer Bueno Se termina el vídeo Con mi